No era fruta El mar del norte a sur se va a secar Y no sé si pueda ahora navegar Para volver Y los llantos que ahogan este atardecer Me harán viajar Solamente solo existo en este altar Solamente solo persisto en este amar Bésame y besé hasta sentirte Rigenida El hijo de una está y se va a acostar Y no sé si quiera ahora levantarse Para crecer Y los llantos que ahogan su anochecer No harán gritar Solamente solo Solamente solo Bésame y besé hasta sentirte Bésame y besé hasta sentirte Bésame y besé hasta sentirte Ab Christmas I'm back Nar tema Bésame y besé Bésame y besé Bésame y besé D könnte Bésame y besé Bésame y besé Bésame y besé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!